Hola, mi nombre es Mirelia Zanotto, soy consultora internacional de negocios, autora de un libro que se llama Negocio Terapia, un guía para su éxito y hoy estoy aquí en espacio público. Invito a todos ustedes a acompañar este video con las dicas principales para un tema que es extremadamente importante en nuestro momento. La gestión del negocio en tiempos de pospandemia. Cuando hablamos de gestión de negocio en tiempos de pospandemia, hablamos de negocios saludables y rentables para mantener nuestra economía, nuestra sociedad y las relaciones humanas cada vez más fuertes para que tengamos siempre un éxito en nuestros negocios. Cuando hablamos de gestión, cuatro puntos son importantes para que su negocio crezca. El primer punto es la gestión del tiempo. De la calidad que tenemos en nuestra gestión del tiempo, vamos a garantizar nuestro trabajo, vamos a garantizar nuestra organización y también nuestros planes para construir el futuro. Lo que pasa es que hoy tenemos una situación muy distinta porque tenemos un trabajo en home office que es desde nuestros hogares para el mundo. En este espacio comunitario, con nuestra familia, tenemos que organizar las fechas, los momentos, los horarios. Un buen paso a paso de las actividades con sus tiempos determinados van a garantizar tranquilidad y enfoque en su resultado. El segundo punto que usted tiene que tener atención es la gestión de las prospecciones. Lo que pasa es que la gestión de las prospecciones es más simple de lo que usted puede imaginar. ¿Por qué? Porque sus próspectos ya están en su negocio. Estos próspectos que están ahí en su negocio son las personas que ya hicieron negocios con ustedes y que tienen otras posibilidades de continuar esta relación comercial. Pero también usted puede buscarlos en el mercado. Solo que para hacerlo tienes que tener un plan. Tienes que conocer dónde están sus próspectos. Tienes que conocer cómo ellos gustan de sus relaciones comerciales. O dónde están, lo que hacen, lo que compran. ¿Por qué usted es importante en la vida de estas personas? El tercer punto que tenemos que tener atención es la creatividad. Y ahora en este momento tenemos un terreno muy fértil para esto. ¿Por qué? Porque estamos todos fuera de nuestra zona de confort. Y es la mejor situación para sermos creativos. Invita a las personas de tu negocio. Haga planes distintos sobre las mismas cosas que usted hacía ayer. Piensa, invita, cuida de las ideas y de las personas que están con ustedes. Eso hace con que el negocio sea más saludable, más feliz. Y busque caminos distintos para llegar a su éxito. Para mí el cuarto y último punto que dejo aquí en este video para ustedes es la gestión de las personas. Pero no solamente la gestión de las personas, pero el desarrollo y el cuidado con la salud de las personas dentro de nuestros negocios. Y la calidad que estas personas tienen en su conocimiento o en la búsqueda de nuevos conocimientos para entregar cada vez más servicios y productos adecuados, felices y que entreguen la promesa que usted hace para las personas en el mercado. Porque la satisfacción de un cliente solamente es cumplir las cosas que usted promete para el mercado. Entrega, llama, comunica, esté ahí con las personas que hacen negocio contigo. Los negocios que hicieran, transacciones comerciales con satisfacción, con personas felices y con conocimiento pleno de todas las fases de su negocio y todo el camino que su servicio producto transita hasta la entrega al cliente. Y si esté bien cuidado ahí en los detalles, usted tendrá ciertamente un cliente satisfecho y que hará la comunicación gratis en el mercado para ustedes. Me despido aquí y invito a ustedes a nos vernos en una próxima edición de Espacio Público. Muchas gracias y un excelente momento para todos ustedes. Espacio Público